Me parece que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando siempre o pensamos la mayoría de la sociedad en cosas ajenas a nosotros, en países terceros, en sociedades que no son exactamente como la nuestra. Y yo creo que nuestra sociedad necesita de un análisis más profundo porque estamos hablando casi de una forma homogénea, de algo compacto cuando realmente en la propia sociedad española tenemos una diferencia abismal entre los derechos que tienen, por ejemplo, los habitantes de las ciudades y los habitantes de las áreas despobladas. Hay muchos habitantes españoles que no tienen acceso a la mayoría de los derechos humanos que plantean las ODS y sin embargo parece que el esfuerzo no se vaya a dirigir hacia ahí. Yo creo que el planteamiento inicial, sé que se está corrigiendo en estas fases de elaboración, porque el planteamiento inicial, como denota el ODS 11, el planteamiento inicial era un planteamiento absolutamente urbano-centrista de toda esta concepción cuando la realidad no es ni por asomo, realmente donde necesitamos la aplicación de los ODS con eficacia y con constancia es en los territorios más desfavorecidos, los territorios que no han sufrido un proceso ni siquiera ya de dotación de servicios, es decir, donde sigue habiendo carencias de sanidad, carencias de educación, carencias de acceso muchas veces a servicios mínimos. Hoy en día algunos imprescindibles, como por ejemplo la conectividad o la movilidad, todos esos son servicios que están muy débiles o muy débilmente implantados en todas estas áreas de lo que llamamos como la España vaciada y están también débilmente implantados que fuerzan la despoblación. Y al final la situación más grave, mucho más grave que el paro, mucho más grave que los índices de renta, es cuando alguien tiene que, en contra de su voluntad, decidir abandonar el territorio en el que existe porque no recibe los servicios que la Administración, que esa Administración que hemos hablado, ese poder público que debe responsabilizarse de asumir y de prestar esos servicios, la Administración allí no los presta. Y él debe forzosamente desplazarse a donde esos servicios han sido implantados. Y ese es, no solo ya lo más incoherente con el planeamiento jornal, sino que es una injusticia tremenda, es un incumplimiento de los derechos constitucionales, de los derechos de los tratados de Fundación Europea, incluso de los principios rectores de nuestra civilización y de los derechos humanos. Y yo creo que habría que hacer un análisis más profundo, que hay que otorgar también aquí una perspectiva rural que no se ha otorgado nunca y por eso hemos llegado a la situación en que hemos llegado. La normativa, incluido esta, debe llegar a diferenciar y a precisar aspectos tan determinantes y tan distintos como el contexto urbano o el contexto rural. Y las necesidades son muy distintas, las legislaciones son muy distintas y el esfuerzo creo que merece la pena focalizarlo allá, donde las diferencias son ya evidentes dentro de nuestro propio Estado. No tenemos que irnos a terceros países. Dentro de nuestro propio Estado hay diferencias de las que aquí se pretenden buscar las soluciones que no están ni mínimamente solucionadas ni planteadas su solución. También, como decía antes el representante de Teruel Existe, el ámbito rural es importante. Es importante, sobre todo, empecemos también con nuevos derechos. Yo he anunciado algunos nuevos derechos. Usted hablaba de la conectividad. Se está reivindicando desde el ámbito de Naciones Unidas el derecho humano de acceso a Internet. Hay que adaptar los derechos humanos a la realidad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser un derecho humano. Pero acceder a Internet, ¿para qué? Es un derecho para acceder a otros derechos, para acceder a la asistencia sanitaria, para acceder a la educación y es necesario en el ámbito urbano y el ámbito rural. Pero miren, la paradoja que se produce es que el acceso a Internet lo suministran empresas privadas. Y no habíamos quedado que los derechos humanos tienen que ser desde ámbito público. Y este es un derecho que nace nuevo, pero el acceso siempre es de empresas privadas. Hay que regular esto de alguna materia. Hay que regularlo porque si no nos encontraremos con células rurales a las que no llega un derecho básico como es el derecho a la conectividad. Gracias.